Comienza la rueda de prensa de Marcelino García Toral, por favor, por orden. Hola, Marce, míster. Después de haber eliminado al Real Madrid y al Barcelona, bueno, perdona, Jorge Alarcón para el medio de la escuadra, después de haber eliminado a Real Madrid y Barcelona, ¿qué mensaje le enviarías a un aficionado del Athletic? Bueno, que estamos muy felices, orgullosos del trabajo de este equipo, de estos futbolistas, no solamente los técnicos, sino toda la afición. Es muy difícil eliminar al Barça y al Real Madrid consecutivamente. Y a la vez decirles que nos queda mucho camino para llegar a la final, que va a ser muy difícil, ahora es a doble partido. Y el hecho de que hayamos eliminado a los dos grandes, tampoco quiere decir que eso nos lleve a la final. Vamos a tener que luchar contra otro equipo. Es seguro que muy complicado. Partido de ida y vuelta. Muy difícil. Y bueno, ahora nos toca disfrutar de lo vivido esta noche, otra noche especial, convertida otra vez en mágica, gracias al trabajo extraordinario de unos futbolistas que, bueno, ya visteis lo que hicieron en el campo. Jugar en el campo del Madrid prácticamente durante 90 minutos, bestial y apoyados por un público que es una delicia. Es una gozada poder vivir estos momentos. Bueno, pues a mí me toca vivirlos al final con victoria, que es lo que todos queremos. Bueno, pues gracias a todos. Gracias a los futbolistas y gracias a la afición, porque conjuntamente nos hacen vivir este momento. Hola Marcelino, Alberto Santa Cruz de Radio Marca. Enhorabuena a lo primero, a lo segundo. Después de estas dos eliminaciones frente al Barça y frente al Real Madrid, bueno, la Copa era a ver qué pasaba, ¿no? Hacerlo lo mejor posible, está claro. Pero ahora mismo ya pasa a ser el objetivo de la temporada con los semifinales que han quedado. No me gusta, vuelvo a insistir, no me gusta esto. No me gusta ni a ver qué pasa, ni marcar objetivos en enero. El objetivo en enero es descansar, disfrutar de este momento. Disfrutar de que gracias al trabajo y juego de estos jugadores podemos vivir estos momentos. Y luego pensar que el partido del español es el último y que tenemos que ganarlo, porque queremos estar arriba, porque el equipo demuestra competitividad y tiene que demostrarla un partido sí, y al siguiente también, y al siguiente también, y luego podremos ganar o perder. Pero es que no estamos en la línea adecuada, en el camino adecuado. Si somos capaces o estamos siempre diferenciando, este sí, este no. No, es todo sí, y todo sí al máximo, porque si no jugamos al máximo de esfuerzo, de criterio, de intensidad, de compañerismo, de solidaridad, pues tenemos muchas dificultades. Y luego hay que añadir el acierto. Y bueno, pues hoy lo hemos encontrado al final, que es el mejor momento, porque así queda muy poco tiempo para que el rival pueda reaccionar. Y estamos encantados, pero no acaba nada. Acabó el partido, eso sí, con una alegría inmensa, también. Con unos futbolistas extraordinarios, también. Pero luego, con estos jugadores o con otros, que haremos cambios, con la afición como hoy, pues tenemos que ganar al español, porque nos colocamos muy arriba y muy cerca de Europa. No podemos, como la temporada pasada, que perdonar que me extienda, pero es que es importante, yo creo. Temporada pasada, digamos aquí en enero, solo había un partido. Todo lo demás no eran partidos. Había que jugarlos porque el calendario nos obligaba. No, acostúmbrate, si nos acostumbramos a ganar, es más fácil que ganemos este partido y otros. Y si te acostumbras a perder o a empatar, bueno, pues luego puede salirte cara. Pero normalmente gana momentos importantes o partidos importantes el que tiene hábito de ganar. Y esos resultados se repiten. Entonces, disfrutar y a jugar. Hola Marcelino, buenas noches. Alberto Negro de Radio Euskadi. Yo te quería preguntar por la determinación y el convencimiento que tiene este equipo dentro para ser capaz de tantas veces presionarle tan arriba al Real Madrid y tantas veces ir a la presión tras pérdida. ¿Es algo que más valor le das del día de hoy? En ambas facetas estuvimos muy bien. No nos salieron prácticamente una vez, recuerdo, en el primer tiempo. No salieron con un juego combinativo de la presión. Pero es que luego también en la presión alta estuvimos muy bien eligiendo el momento y el cómo. Y luego en bloque en medio, es que en bloque en medio fuimos una muralla. Cuando defendíamos y apresionados en medio campo, es que no pasaban de ahí. También, como tú dices, la presión a la pérdida es básica. Es básica. Estuvimos muy cerca, estuvimos muy intensos, estuvimos reactivos, muy proactivos. Y bueno, pues eso para nosotros es muy importante. Tuvimos mucha llegada, quizás menos finalizaciones de las que deseábamos, pero se intuía peligro y recuperación rápida. Yo creo que a un equipo como el Real Madrid lo desconectas en su juego ofensivo y entonces, pues bueno, empiezas a ganar el partido. Luego, claro, está a acertar. Creo que hicimos un trabajo inmenso. Inmenso. Es muy difícil dominar tanto al Real Madrid como lo hizo el Athletic Club hoy. Muy, muy difícil. Y luego, pues recibimos el premio que era absolutamente merecido. Gabor Marcelino, Raúl Jiménez de Radio Popular. Otra noche mágica. Quería preguntarte por cómo lo has vivido en el banquillo. Cuando ha marcado Berenguer, después celebrándolo. No sé, ¿con qué te quedas de lo que has visto, de lo que has oído del final? Gracias. Yo sin duda me quedo con el esfuerzo y el juego de los futbolistas, que es lo que más mérito tiene. Ser capaces de competir contra el Real Madrid de esta manera es lo que más mérito tiene. Y entonces me quedo con ello. Es increíble. Después, el espectáculo es maravilloso. Parte de esa actividad, de esa sincronía, de esa admiración mutua que existe entre equipo y afición, pero es porque el equipo da mucho. Da mucho en el campo. Y luego, pues, el aficionado disfruta viendo a su equipo. Es indudable. Si además, después de todo eso, ganamos, pues es maravilloso. Pero, repito, me quedo con ese esfuerzo, con ese juego, con esa intensidad, con ese dominio sobre el Real Madrid. Es espectacular. Hola, Marcelino. Buenas noches. Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Llegado a este punto de la competición, ya con un sorteo mañana, en el que ya entran en juego eliminatorias a doble partido, teniendo en cuenta cómo responde este equipo ante su público, que ya se ha visto en estas dos eliminatorias lo importante que es, ¿tú sueles preferir, ya con el liberatorias a doble partido, jugar primero fuera, el segundo partido en casa? ¿Tienes alguna preferencia? ¿O con el nivel de autoestima que ahora mismo tenéis y que tienen los jugadores, es algo que te preocupa menos? Si me dan a elegir, yo voy a elegir lo mismo que tú. Claro. Creo que todos lo elegiríamos, segundo en casa, pero bueno. Luego será el bombo el que nos diga. ¿Contra quién? Y el orden. No vale la pena hacer cábalas, porque en estas dos eliminatorias anteriores, en esta recién acabada y el anterior, nos tocaron los dos equipos que no queríamos. Y bueno, pues el bombo fue caprichoso y nos deparó estos dos auténticos monstruos como rivales, cierto es que también, bueno, pues nos compensaron, o sea, compensó con jugar en casa y vivir este bonito espectáculo. Bueno, Marcelino, Kevin Doyle, lo primero es Oriónac, por el partidazo de esta noche. En alguna ocasión te he comentado que a veces perdemos la perspectiva de lo que hace este equipo. En dos semanas el Atlético ha sido superior eliminando tanto al Barça como al Real Madrid y orgullo no es la palabra de la afición. Yo quería saber, pues, ¿qué le dice un entrenador, no?, en este caso Marcelino a sus jugadores, cuando entra al vestuario después de la noche que le han dado. Es muy sencillo, le dices gracias. Gracias por hacerme disfrutar tanto como entrenador. Eso es lo que más les he dicho a todos y cada uno de ellos, porque es la realidad, la sensación que tienes. Eres entrenador de unos chavales que son capaces de hacer eso en el campo y de hacernos disfrutar tanto a mí como a mi cuerpo técnico. Tanto lo que haces es darle las gracias. Hola, Marcelino, Anderco Torre de Marca. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Da la sensación de que tu atlético puede ser más o menos brillante en función del día que tenga, pero que compite como ninguno. ¿Cuál es la clave para conseguir eso? Bueno, yo creo que brillante somos todos los equipos, unas veces más y otras menos, porque depende. El talento marca la brillantez, pero después con ese talento el talento más acierto define brillantez. Nosotros tenemos unas bases de talento X y tenemos luego, pues creo que un trabajo muy armónico como colectivo. Eso nos permite que, partiendo de la capacidad de los futbolistas, de su talento, del espíritu que tienen y de la solidaridad que tienen, entre otros muchos valores, nos hace ser un equipo muy, muy competitivo. Yo creo que muy pesados, muy difíciles para el rival. Ellos les hacemos sentir incómodos y nosotros cada vez estamos mejor con balón, porque es así. Tenemos buena frescura y buenas decisiones para salir cuando el rival nos presiona alto. Tenemos buena distribución cuando el rival está en medio campo. Atrás, cuando acumula mucha gente, como hizo el Real Madrid, hoy es difícil, pero también tuvimos muchísimas llegadas. Prácticamente casi nos acercamos hoy al 50% de las llegadas que tuvimos al último tercio que llevamos al área. Es un porcentaje muy bueno. Bueno, luego decidir con tanta gente en el área en ese último pase es lo más difícil. Pero bueno, al final llegamos, generamos peligro, generamos ocasiones, metimos un gran gol, recuperamos muy arriba. No sé, hicimos un partido muy, muy, muy completo. Y creo que todo eso, cada vez que está el balón en juego, ya lo tengamos nosotros o lo tenga el rival, estar siempre preparados en un caso para finalizar jugadas y hacer, creo que, combinaciones que hicimos hoy muy, muy, muy buenas. Y luego, pues, recuperarlo rápido hace que el rival se sienta incómodo como hoy seguro, seguro se sintió el Real Madrid. Buenas noches, Marcelino. Javier Ortiz, de la Azcana del Correo. Esta atleta que se siente indestructible en casa, en la Copa, ha perdido hoy a un jugador en el descanso, a Nico Williams. ¿Qué es lo que tiene? Uy, una lesión no tiene buena pinta. Ya veremos, ojalá se quede más en una lesión un poquito más leve de lo que se puede pensar, pero... Tiene una lesión atrás muscular y ya veremos si tiene afectado el tendón o no. De que sea así o no, pues, nos sumará la gravedad de la lesión. Es una pena, la verdad. Marcelino, con todo este lío del calendario de los cuartos, tenéis que jugar el lunes, Marte, recuperar un entrenamiento y las semifinales, ¿no? Tiene que ser el jueves, partido de ida de semifinales, muy poquito tiempo, muy poquito margen, ¿no? Para una cita tan importante. Bueno, pero... así nos toca. También el Real Madrid podía decir hoy que para ellos con los futbolistas fuera pues no era lo apropiado y aunque se haya retrasado dos días lo que en principio estaba previsto. No se sabe porque nosotros teníamos el partido señalado contra el viernes, igual es que contra el Barça ya se nos dio fuera. Pero mira, estamos aquí y vivos, y coleando. No sé, no sabría decirte. Es que tendremos que ahora recuperarnos de la paliza. Tenemos una cosa buena, que no jugamos prórroga. Tenemos cuatro días ahora, luego tres. Bueno, así es. Yo siempre digo ¿qué queremos más? ¿Estar fuera y jugar un partido cada tres o cuatro días? Perdón, cada siete días o estar dentro y jugar un partido cada tres o cuatro días? Yo prefiero lo que estamos ahora. Entonces, pues nos adaptamos, buscaremos soluciones, intentaremos recuperar gente a ver si definitivamente podemos ya contar con Sancet, bueno, pues sale uno, entra otro, así es el fútbol, cuando hay máxima exigencia en el trabajo, en el esfuerzo y en el juego y repetición de esfuerzos, pues bueno, chicos jóvenes pueden o puede pasarles más factura, pero tenemos muchos futbolistas, o suficientes, buenos, hemos ido recuperando gente, hay que ser siempre optimistas, siempre. Sí, ahora más, aquí y allí. Jorge Cerrato, de Busca el Televista. Hola, ¿qué tal? Precisamente te has comentado ahora que podría volver Sancet, yo quería comentarte precisamente el valor que le das a que se ha llegado hasta aquí de momento en Copa, pues sin nombres importantes, pues vencedor, hace mucho tiempo que no le vemos, Sancet se perdió también en el último partido, hoy en un momento clave se ha perdido a uno de los hombres pues que estaba siendo más incisivo en ataque del Athletic, todo esto da más valor todavía a lo conseguido. Bueno, no saben, es que lesiones hay en el fútbol, lo importante es que no haya muchas, que haya las menos posibles, sobre todo musculares, bueno, pues lo de Sancet es un poco mala suerte, es un apoyo muy malo, bueno, podemos decir que es mala suerte el apoyo y que también tuvimos un poco de suerte porque pudo ser mucho peor. Lesiones musculares, pues bueno, tenemos ahora dos, tenemos que intentar pues tenerlo al menos posible, hasta ahora vamos a tocar madera, no estamos teniendo muchas y es algo que está implícito en el juego. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se acumulan lesiones en la misma zona del campo, que eso pues te quita posibilidades. Contando con ellas y queriendo, por supuesto, que sean las menos posibles, si están repartidas en diferentes posiciones, pues bueno, es el mal menor. Ojalá pues no tengamos más lesiones, ojalá lo antes posible recuperemos a todos, a Benze pues no le queda mucho, a Sancet esperemos que muy poco, a ver, ojalá pues lo de Nico no tenga la importancia, máxima y el resto pues estamos muy contentos, ¿no? Porque lo peor que puede pasar a un futbolista es estar lesionado, es su peor momento, pero bueno, para eso tenemos la plantilla, que trabajan fenomenal, que yo quiero también remarcar que todo esto que está consiguiendo el Atleti es gracias a todos los jugadores que componen la plantilla, los que participan más y los que participan menos, pero que entrenan cada día como jabatos y este grupo es lo que nos hace pues vivir estos momentos tan agradables y tener la máxima ilusión posible. Hola, ministro, Silo del Diario Inglés de Gaden, tú lo has dicho, que se pueden vivir estos momentos bonitos, que has disfrutado, quería preguntarte si un partido así tan redondo permite disfrutar durante el partido, porque me imagino que la tensión es tal que no sé si eres capaz de disfrutarlo, porque no sé si igual imaginas que jugamos tan bien para que luego nos lleguen con una contra y se acabó y hoy se ha hecho justicia y no sé si se puede disfrutar los 90 minutos. Disfrutar no disfrutas nunca, disfrutas cuando acaba y ganas, por lo menos en mi caso, bueno, si vas 3 o 4-0, pero desde que soy entrenado del Atleti no se ha dado muchas veces, algunas sí. Luego a partir de aquí pues vives con tensión el partido y ves que dices bueno, estoy haciendo mucho, estoy haciendo mucho, estoy haciendo mucho, pero no estoy eso mucho que está haciendo el equipo produciéndolo en un resultado favorable, hay igualdad y el Real Madrid con estos futbolistas es verdad que en cualquier momento puede decidir el partido y además que nos había pasado en los tres partidos anteriores que creo que siendo en algunos superior también como pudo ser el del Bernabéu en otros muy igualado en el de la Supercopa yo creo que el Real Madrid fue superior a nosotros y mereció la victoria pero en las otras dos confrontaciones habíamos estado muy igualados mira, dicen que a la tercera va la vencida pues fue a la cuarta en un momento creo que muy bueno porque esto te permite seguir en la competición y llegar a unas semifinales una temporada más pero sí que sufres sí que sufres porque bueno y luego sufres cuando cuando estás ganando uno cero y dices joder quedan cuatro minutos cinco luego al árbitro seis entonces ya no sabes si hacer cambios porque luego pues tienes como nos pasó el día al Barça con cuatro minutos de añadido te empatan entonces si piensas hacer cambios para esto luego no tienes posibilidad es un jaleo pero bueno lo definimos afortunadamente de la mejor forma bueno lo definieron los futbolistas y nosotros estamos alrededor de disfrutar con ellos última Alberto Negra sí míster yo te quería preguntar por Alex Berenguer y por su gol ha empezado el año y parece que le ha dado vuelta un poco a la situación ya en Pamplona estuvo bastante bien y desde allí la aportación al menos desde mi óptica pues ha subido un poco más con respecto al primer tramo de la temporada ¿qué crees que significa este gol para él teniendo en cuenta que el año pasado marcó mucho y este año todavía no se había estrenado? Sin hablarlo con él ahora ¿qué puede significar? lo que sí creo yo intuíamos y hablábamos era lo que significaba no meter no sé lo que significa meter pero sí que significa no meter gol y era pues yo creo que para él no sé ¿por qué? porque intentábamos que no fuera así demasiado ansiedad por hacerlo cuando en el fútbol hay otras muchas cosas que puedes hacer bien para el equipo que te puedes tú aprovechar individualmente y que el equipo se puede aprovechar de ese trabajo pero le va a venir muy bien había tenido ocasiones claras fue un futbolista que la temporada pasada metió bastantes goles en esta repito pues tuvo oportunidades pero unas veces pues el jugador debajo de los palos el portero con intervenciones increíbles esa falta de acierto de fortuna mira hoy puede ser que haya metido uno de los goles más difíciles de todas las ocasiones que tuvo una temporada pero sí es el fútbol por eso tienes que siempre seguir y ser constante porque cuando eres constante y lo intentas llega un momento en que el premio se acerca lo que no puedes es desistir no puedes abandonar no puedes entregarte y afortunadamente pues tenemos una plantilla que quiere más que va y bueno pues me alegro mucho por Alex porque se lo merece además es un chico que trabaja fenomenal persona extraordinaria pero que no lo está pasando bien y supongo que este gol le va a dar un empujón importante es que es rica es cual la bien en vez gaiber agur gracias gracias gracias